Tenemos ahí esa parte interesante. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre dos modelos de evaluación que consideramos muy importantes. Todos los modelos son interesantes. Aquí no hablamos ni bien ni mal de otros. Sin embargo, no todos los sistemas de evaluación están diseñados para saber qué hacer después del assessment. Entonces pueden saber tu personalidad o puedes saber tu perfil. Sin embargo, no hay necesariamente un siguiente paso de qué vas a hacer con el reporte. Y hemos encontrado que hay dos instrumentos que pueden ser interesantes en ese sentido. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre estos dos instrumentos que son muy importantes e interesantes. Que podríamos decir que inclusive inician donde otros instrumentos apenas terminan cuando te entregan tu reporte. Entonces el día de hoy hablaremos de esta parte. Pues bueno, vamos a dar inicio. Vemos que ya están registrados bastantes. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre midiendo y desarrollando la efectividad de las interacciones. Entonces, mejorando y desarrollando liderazgo individual, pero a través de dos instrumentos de medición que pudieran ser interesantes, sobre todo si usted es de recursos humanos, o usted es un profesional, un profesionista y quiere evaluarse a sí mismo, pues le damos esta opción para que la tenga. Sobre todo que tiene retroalimentación. Es decir, no es nada más que te entregamos un reporte y listo, sino que necesitas esa retro de tu reporte, que hemos demostrado a lo largo de muchos años, más de 10 años, que es importante tener esa retroalimentación. Entonces vamos a iniciar. Bienvenidos sean entonces a midiendo y desarrollando la efectividad de tus interacciones. Bueno, midiendo y desarrollando la efectividad de las interacciones y liderazgo individual con Simlog y el Interaction Effectiveness Assessment o el IEA es el tema de nosotros aquí del día de hoy. Es muy importante cuando nosotros estamos hablando de liderazgo, que es generalmente mucho de lo que existe. Hay una relación que está entre la parte de la personalidad con la parte de la efectividad del individuo. Y entonces podríamos migrar entonces a que hay otros instrumentos que no solamente miden a la persona, sino también miden a los equipos y también aquellos que además de medir a los equipos, pueden medir culturas organizacionales. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de este modelo Simlog, que es un modelo mucho más avanzado para medir interacciones, medir personas, medir equipos y medir culturas organizacionales. Tenemos varios otros webinars donde explicamos con mayor detalle cómo se aplica el modelo Simlog para medir individuos, cómo se aplica para medir equipos, equipos directivos, comparar equipos de diferentes direcciones o divisiones de una misma organización, y también tenemos otro webinar donde explicamos cómo se utiliza el modelo Simlog para medir culturas organizacionales. Pero el día de hoy lo que nos importa es más entender que existe otro modelo que es más individual, que se llama el IEA. Pues bueno, como muchos ya nos conocen, si no es la primera vez que están en estos webinars, mi nombre es Ricardo Hirata, mexicano, ingeniero industrial de la Ibero, tengo maestría en ingeniería industrial en el tecnológico de Musashi, hoy llamado Tokio City University, y también soy doctor en ciencias de la administración por parte de la FECA, de la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM. Soy el director de Case en Consultores, y también soy miembro fundador, expresidente, y bueno, pues sponsor de lo que es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, y el foro y los concursos nacionales de equipos de mejora desde hace 30 años en este país. Tengo algunas labores de académicas, y también tengo algunas labores de difusión y de vinculación, como se muestra al frente en mi currículum. Bueno, dentro de todo lo que hacemos en Case en Consultores, que tenemos principalmente seis grandes líneas de trabajo, como ustedes las pueden ver, desde la parte de planeación, la parte de medición de la efectividad, la parte de calidad y mejora continua, mejora de innovación de proceso, traducción de la voz del cliente, y un tema que tiene que ver con ingeniería Cansei, de casi todos estos hemos hecho webinars en el pasado, entonces si le interesa saber qué es eso de ingeniería de emociones, y cómo traducir emociones a parámetros de diseño, que es Cansei Engineering, por favor, escríbanos a comunidad.caseen.com y con mucho gusto le mandamos los links, para que tenga esos webinars. Pero el día de hoy estamos hablando del pilar 2, que es el de medición y mejora de la efectividad organizacional, y en particular el desarrollo, medición de desarrollo de lo que sería el liderazgo individual para el trabajo en equipo, y hacemos hincapié en trabajo en equipo, porque estas herramientas, sobre todo si ustedes de RH, de recursos humanos lo saben, la verdad es que estas herramientas son los assessments, que son más de perfiles y de tipos de personalidad, la verdad es que no evalúan tu performance, o sea, es muy difícil decir, yo salí en un assessment con cierta personalidad, y eso significa que yo tengo muy buen desempeño. Yo creo que hoy hay herramientas distintas para evaluar el desempeño, es decir, los resultados, y si hay una relación entre personalidad y resultados seguramente, pero no necesariamente, si tú tienes 10 en personalidad, vas a tener 10 en performance. Entonces, este tipo de lo que vamos a hablar hoy, tiene más que ver con cuál es la capacidad y la actualidad, del manejo de tus interacciones, y la manera en que tú puedas mejorar tus interacciones, gracias a tu personalidad, es lo que te hace o no te hace necesariamente efectivo. Entonces, pregunta número 1, como siempre lo hacemos en nuestros webinars, del lado derecho, usted tiene un dashboard, o tiene un cuadrito, donde tiene las encuestas, los polls en inglés, P-O-L-L, entonces, le va a aparecer una pregunta, y le van a aparecer las opciones múltiples del lado derecho, usted escoja la contestación que más esté acorde a la pregunta, ¿a qué sector percenece su organización, empresa, institución, o si usted es persona física, usted es del sector primario, el sector secundario, del sector terciario, por favor, pulse o pique la letra A, B o C, y con mucho opción 1, 2, 3, y así sabremos tener estadísticas de quiénes son los que nos visitan el día de hoy en este webinar. Muy bien, muchas gracias, interesante, ¿no? Y pues es el reflejo de quienes están o representan la economía en México en general, y quienes nos escuchan, más el sector secundario y terciario, bienvenidos sean todos ustedes. Segunda pregunta, en la organización donde ustedes laboran, o si son consultores, en algunas de las organizaciones donde ustedes dan consultoría, ¿verdad? ¿Es importante la mejora de la efectividad individual para optimizar el trabajo en equipo? ¿Es importante el medir la personalidad y la capacidad de las interacciones de las personas para generar dinámicas positivas en materia de efectividad y trabajo en equipo? Inciso A, sí, y actualmente lo medimos y desarrollamos a las personas. Inciso B, sí, pero actualmente no tenemos manera de medirlo. Inciso C, sí, pero actualmente solo medimos a la persona, pero no sus interacciones. Es decir, son assessments más de corte psicológico o de talento, pero no necesariamente miden tu capacidad de interacción. Y inciso D, actualmente no es una prioridad para mi organización medir la efectividad individual. Entonces, ayúdenos, inciso A, inciso B, C o D, y nos damos una idea en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, y ahí ustedes inclusive también pueden ver cómo van los resultados de nuestra encuesta en línea. Muy bien, recuerden que pueden escribirnos a comunidad arroba que dicen punto com, comunidad arroba que dicen punto com, porque también a lo largo de este, de este trayecto, de este webinar, si ustedes están interesados en realizar estos assessments o conocer otros o ver la comparación entre lo que ustedes han hecho en otros assessments con los nuestros, pues en la medida de nuestra información, nuestras posibilidades, les podremos estar demostrando cuál es la comparación que existe entre los instrumentos que ustedes usan y los nuestros de este webinar. Pregunta número 3. En la organización de ustedes, en el caso de que lo estén utilizando o lo hayan utilizado, porque a lo mejor usted que nos escucha ha estado en varias empresas, ¿en su organización se utilizan instrumentos de evaluación de personas? Inciso A, no. Inciso B, sí, por ejemplo, MBTI, Mayer Briggs, FIRO, K, NEOP, DISC, liderazgo situacional, Belvic, McLellan, Social Motives, Leadership Grid, o dominancia cerebral, entre otros. Sí. Inciso C, sí, pero utilizamos Simlog. o inciso D, sí, pero utilizamos algo que no está ni en el inciso B, ni en el inciso C. Y por favor de escribirlo en el chat, porque para nosotros es muy importante entender también qué tipo de evaluaciones ustedes están utilizando para evaluar o medir a las personas. Muy interesante, muchas gracias. Y después va a ver por qué les estamos preguntando esto. Entonces, bueno, ¿sabían ustedes que existen métodos distintos, o al menos un método diferente que otros asesments y autoevaluaciones que miden las características de tu personalidad, conducta o talento? Pero que además de medir lo que hacen muchos otros asesments, todos buenos, mide cómo estas características que tú tienes impactan o influyen en tus interacciones con otras personas y o con otros equipos. Es decir, no solamente te dicen de qué talento eres o de qué color eres o de qué dominancia cerebral eres, sino cómo impacta este perfil que tú tienes sobre tu capacidad de interacción o tu interacción real con otros individuos o con otros equipos. Existe entonces un asesment que nos permite no solamente medirte, sino también entender cuál es ese impacto, como bien lo mencionamos. En situaciones reales, la verdad es que todos sabemos y vivimos que hay diferencias entre estilos y comportamientos de trabajo entre mis jefes, o si yo soy jefe, entre mis pares. Hay una nula medición del impacto del individuo, de la cultura o del equipo en la efectividad de los equipos y organizaciones. Es decir, se tienen programas de liderazgo, pero no existe una métrica, una manera numérica, de valorar el impacto que tiene esta persona en la efectividad del trabajo. Hoy vamos a hablar de eso. Hay organizaciones muy exitosas, pero que tienen interacciones no necesariamente buenas. O sea, son relaciones muy negativas, polarizantes entre los directivos o entre las áreas. Es cuando todo mundo dice que hay silos. A pesar de que vendan millones o a pesar de que cumplan sus métricos al año, eso no quiere decir que el equipo directivo o los equipos gerenciales necesariamente estén verdaderamente unidos. ¿Cómo medir eso? Hay diferencias en los valores que se viven en una organización por nivel jerárquico o por áreas funcionales. Es decir, los silos que son entre un área y otra, pero también es cuando dicen es que los jefes viven una realidad y los que estamos abajo vivimos otra. Esto también se puede medir en términos de culturas organizacionales. Hay diferencias en las culturas de las organizaciones en términos de regiones, países y sectores. En la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la industria de alimentos, en todas. De repente, pues ya empezamos a tener equipos directivos donde hay miembros de diferentes nacionalidad y cultura. O participamos nosotros en una organización multinacional en donde la verdad es que los valores y las culturas mismas provienen de otro país. Y finalmente, tenemos programas de liderazgo que no pueden demostrar su impacto en personas, equipos o culturas organizacionales, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo medir eso? Es decir, no es nada más medir a los miembros, a los individuos con un assessment, sino cómo poder medir el impacto de estas personas sobre este subsistema o este ecosistema de los que hemos hablado. Entonces, hoy les vamos a hablar de dos instrumentos para medir y mejorar las interacciones con personas. Hago la aclaración. Si usted es estudiante o es consultor, es decir, no necesariamente participa de una organización o es un ejecutivo de una organización, pero quisiera hacerse la medición, también se puede. ¿Está bien? Esto no necesariamente son instrumentos que se tengan que aplicar dentro de una empresa. Se pueden hacer inclusive de manera individual para conocerse uno a sí mismo. Y en particular, los que vamos a hablar hoy, sí tienen un reporte y una retroalimentación mucho más fuerte que permiten apoyar a la persona de manera sencilla, es decir, de manera sin necesidad de un gran acompañamiento. En particular, el primero de los dos que vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar hoy de dos instrumentos. Uno se llama el IEA, y el segundo se va a llamar, se llama el Simlog. El Interaction Effectiveness Assessment del IEA, nosotros lo estamos introduciendo a México, es un instrumento que nos ayuda a medir y a mejorar la efectividad de las interacciones con otros. Este es un instrumento que por el momento solamente se puede dar en inglés, es decir, tanto las encuestas como el reporte están en inglés, aunque la retroalimentación del reporte sí la damos de manera personal o de manera online en español. Entonces, el instrumento en su retroalimentación sí está en español. Pero es un instrumento muy interesante. Miren, el IEA sirve para medir y mejorar la efectividad de las interacciones con otras personas. Repito, no necesariamente es nada más de qué personalidad eres o de qué tipo de liderazgo eres o de qué tipo de talento eres. sirve para medir y mejorar la efectividad de las interacciones con otras. Es una autoevaluación muy poderosa y solamente se puede y se puede obtener gracias nada más a un cuestionario de 26 variables o de 26 elementos. Tiene validez y confiabilidad académica. Y en general, contesta la pregunta, ¿qué comportamiento muestras al interactuar con otros? Es decir, ¿cuál es tu comportamiento cuando tú interactúas con otras personas? Y en base a esta pregunta se llenan las 26 variables. El IEA tiene una serie de beneficios que creo que son importantes mencionar. Es un instrumento único, al menos a mi modo de ver, porque se puede administrar sin asistencia profesional. O sea, tú llenas el instrumento, recibes un reporte y después por parte de Casey Consultores tienes una hora en donde nosotros te explicamos a detalle qué significa tu reporte. Y lo puedes tomar a la hora que quieras, en el lugar que quieras, con el costo que ya pagaste del instrumento. Entonces, tienes una especie de coaching electrónico de aproximadamente una hora. Clarifica el impacto de mi conducta en otros y provee formas para modificar el comportamiento y ser mucho más efectivo. Y la verdad es que utiliza la experiencia de más de 30 años en contextos multiculturales y años similares en contextos de tipo organizacional. Se obtienen reportes que nos permiten ser conscientes y conocer entonces cómo poder modificar mis comportamientos para ser más efectivo. Cuáles son las consecuencias potenciales de mi comportamiento en el tiempo. Las maneras de ajustar mi comportamiento para ser mucho más intencional, más consciente y más efectivo en mis interacciones. Y finalmente cómo mejorar mi efectividad personal. Yo sé que suena muy intangible esto, pero los reportes que genera el IEA también le dan a usted un porcentaje, un número, un KPI, que permite saber el nivel de alineación que tiene para el patrón de interacción con otros, es decir, con respecto a una referencia. Y también podemos calcular su porcentaje de efectividad. Reitero, y todo esto basado en instrumentos que son académicamente válidos y confiables. El IEA fue desarrollado para llenar un vacío que consideramos que había en el mercado de evaluaciones y assessments. Todos los instrumentos y muchos de ellos evidentemente son válidos e importantes y todos nos dan información sobre cómo es uno mismo, cuáles son sus preferencias, personalidad, características, formas en las que abordamos un conflicto, entre muchos otros. Talento. Pero el solo el IEA provee información sobre la influencia y o consecuencia de estas características sobre mis comportamientos con mis interacciones con otros. Entonces, por eso debe de importar. Decimos entonces que el IEA es un instrumento que empieza donde otros instrumentos apenas terminan. Si usted ya se ha hecho otros instrumentos y sabe cuál es su personalidad, sus características, sus preferencias, su perfil, y ahora lo que quiere es con este assessment que usted ya se ha hecho, ahora entender cómo esto influye en las características y conductas con otros, entonces, ¿por qué no se hace el IEA? Todos los comportamientos entonces tienen consecuencias, pero poco sabemos sobre cómo esto afecta nuestras relaciones con amigos, colaboradores, cohesión familiar, progreso profesional o crecimiento personal. Es un instrumento sumamente importante, que inclusive si usted ya tiene coaching o tiene mentoring, va a ver que va a ser muy interesante para usted y para su coach o para su mentor, es decir, o su counselor. Es decir, son instrumentos que en conjunto no nada más dicen usted cómo es, sino cómo es usted, cómo impacta. Entonces, el simple hecho de saber su personalidad no es suficiente. Es importante saber el impacto que tiene en mi conducta y en otros esta personalidad. Por eso el IEA decimos es un assessment cuyos resultados empiezan donde otros instrumentos apenas terminan. ¿Cómo sirve este IEA? Miren, tiene tres reportes, por lo menos en lo que nosotros consideramos que es lo que se necesita para México y países de habla hispana, aunque el reporte está en inglés. Usted va a obtener tres reportes. Uno es el rol, es decir, qué características tiende a mostrar en su comportamiento cuando interactúa con otros. O sea, podemos decir tú eres de un tipo U, de un tipo P, o sea, está categorizado. También podemos dar un segundo reporte que tiene que ver con cuál es el patrón de comportamiento tuyo. Y esto categorizado en diferentes áreas. Estas son nueve. Nosotros categorizamos en nueve áreas críticas de interacciones sociales. Y podemos calcular un coeficiente de alineación contra el patrón óptimo. Es decir, tu zona de movimiento, tu zona de pastoreo, ¿verdad? Por donde tú sueles moverte desde el punto de vista común, cómo está o no está alineado al patrón óptimo de interacciones. Y podemos decir estás al 30 por ciento, al 80 por ciento, al 40 por ciento. Y por tanto, el reporte te ayuda a mejorar ese patrón de interacción. Y un tercer reporte que nos ayuda a decir cuál es tu perfil de efectividad. Es decir, en base a 26 elementos, ¿cuáles son los comportamientos que tú muestras en base a estos 26 elementos? Y nos ayudan a calcular un perfil de efectividad, también comparado contra lo que para nosotros es el perfil de referencia de alta efectividad. Y calculamos lo que es un porcentaje de efectividad. Este ya es un segundo KPI que tú puedes tener para poder generar un plan de acción. Tenemos un cuaderno de trabajo que además ayuda a que puedas ir escribiendo cuál es tu plan de trabajo para poderlo mejorar. Rápidamente les platico. O sea, el primer reporte que es el del tipo de rol es un reporte en donde, en base a los tres grandes componentes, en este caso es estadístico. Miren, en todos los idiomas hay más de 600 adjetivos o verbalizaciones que describen a una persona efectiva. Usted podría decirme proactivo, entusiasta, visionario, o si fuera algo que es no necesariamente efectivo, diría hostil, cínico, entre otras palabras. Pero entonces, estadísticamente la teoría que está basada en Simlock, este IEA lo que utiliza son los tres componentes principales, es una herramienta estadística, los tres componentes principales para poder mapear a una persona. Y estos tres componentes representan las características de más de 600 adjetivos en cualquier idioma. Y esto ya está demostrado que puede funcionar en cualquier idioma. El primer eje tiene que ver con el eje de dominancia o pasividad. El segundo eje, el de trabajo en equipo o individualismo, ahí dice friendly, unfriendly. Y un tercer eje que tiene que ver con la capacidad de control, es decir, que estoy orientado a dar resultado, estoy orientado a respetar lo establecido, y que en el lado contrario sería una persona más expresiva, una persona que cuestiona el status quo, una persona que busca nuevas experiencias, mayor creatividad, que sería el contrario de control. Entonces, bajo estos tres ejes, nosotros en el IEA lo podemos mapear y podemos decidir que dependiendo de dónde se ubica, podemos encontrar cuál es el tipo de rol que usted tiene. Lo que vemos en la lámina simplemente son algunos abstractos, de lo que es un reporte, un reporte bastante gordito, bastante lleno de hojas, pero en el primer reporte, ahí va a haber un punto donde dice ustedes, y está en negritas, dice ustedes el rol UPF. Y bueno, ¿qué significa este UPF? Como ya lo mencionamos hace rato, U significaría que usted es dominante, P significa que usted trabaja en equipo, que es colaborativo, y F quiere decir que usted respeta la autoridad, que usted es una persona que busca resultados, muy empresarial, muy analítico, muy racional. Entonces, eso sería el perfil UPF. Si por otro lado, usted en su reporte, viendo el cuadro de abajo, dice su rol es DPF, bueno, pues similarmente, si nos vamos a los tres ejes, DPF quiere decir que usted es más introvertido, más callado, tal vez más pasivo, sigue siendo bastante colaborativo, DPF quiere decir que usted está orientado a dar resultados, es un empresario, es un ejecutivo, es una persona racional y analítica, ¿no? Todo esto se puede explicar en los reportes. Se generan entonces gráficas como estas, donde usted puede ver en cada uno de los tres ejes, de qué lado hay mayor tendencia en términos de su personalidad, y o de sus conductas, ¿verdad? Y en este sentido, se genera todo un reporte de varias hojas, donde se le dan algunos ejemplos de cuáles serían algunos otros adjetivos que van de acuerdo a su personalidad y conducta, y eventualmente, pues también le tenemos, este es un instrumento que le da retroalimentación. Dentro de la primera retroalimentación, si usted ya en el pasado se hizo algún otro tipo de assessments, y cuando lo damos de alta, usted dice, yo ya me hice el Mayer Briggs, o ya me hice el FIRO, entonces, en nuestro reporte de IEA, también le hace un comparativo de dónde está el perfil de IEA con respecto al de Mayer Briggs, es decir, haya conexiones de nuestro modelo de IEA con otros modelos también muy poderosos que existen en el mercado. Entonces, se genera un primer reporte en este sentido. Si usted nunca se ha hecho este tipo de assessments, pues bueno, este reporte que está de colores, no lo recibiría en el reporte de IEA. En segundo lugar, el reporte que mencionábamos es el patrón de interacción. El patrón de interacción tiene más que ver cómo soy yo y cómo es mi conducta cuando estoy con otros. Qué tipo de patrón es el que es dominante en mí. Y como mencionamos, nuestro modelo lo que hace es en nueve diferentes áreas de la teoría de las interacciones sociales, ¿está bien? Que tiene que ver con la, repito, con las tres variables principales, que es la de dominancia, pasividad, la parte socioemocional de trabajo en equipo o individualismo, y la parte de enfocado a la parte de resultados o enfocado más a estar siendo más creativo e innovador. Nosotros podemos mapear en nueve áreas, porque ya están las combinaciones de las primeras tres. Podemos nosotros ubicar dónde se encuentra su zona, su patrón de interacción. En este reporte, nada más para que lo ubique, la rayita de color blanco, la zona área de color blanco, sería el patrón de alta efectividad en términos de interacción, que es el patrón del modelo de IEA, y la rayita amarilla, pues vendría siendo el patrón de usted o el patrón tuyo. Entonces, podemos comparar cómo eres tú contra lo que es el patrón de alta efectividad, o sea, el patrón, el modelo de referencia del modelo de IEA. Y esto, entonces, también genera un numerito, un porcentaje, y dice, tú estás al 20%, tú estás al 30%, que en este caso es un coeficiente, como lo pueden ver ahí. En esto vemos las diferentes áreas, que son nueve áreas de la teoría de interacción, y donde estás en rango, con el perfil más efectivo, sales en verde, y donde estás pasado, sales en rojo, y donde te falta poquito, estás en el color rojo. Entonces, te damos de manera semaforizada, con respecto al modelo patrón, donde te encuentras, y como ustedes pueden ver abajo, también sale un numerito, donde podemos demostrar, cuál es tu coeficiente, de tu patrón, con respecto al patrón óptimo. Por ejemplo, alguien que sale todo verde, como lo ven ustedes aquí, pues te diría un numerito, un coeficiente del patrón de relaciones, que sería de .92, y alguien que está muy fuera de rango, tanto arriba como abajo, en el patrón de interacciones, sale con un .49. Más o menos, así es como funciona. Muchos de los estudios, que también hacemos, lo hacen de manera individual, no se necesita, repito, que sea un team building, o que se haga un trabajo, de grupo muy grande, o también lo hacen, muchísimos estudiantes, sobre todo, cuando están en la prepa, o están en la universidad, porque quieren saber, cuál es su patrón, y se están preparando, ¿verdad? Pues para entrar a la universidad, o quieren ver, cómo mejorar su parte, de interacción social. También a los papás, o a los padres, les interesa mucho, hacérselo ellos, o hacerlo también, en conjunto con sus hijos, para mejorar la interacción, sobre todo, en empresas familiares. Lo utilizamos, este instrumento, inclusive también, cuando hay una empresa familiar, y pudiera haber cierto conflicto, en las cabezas, pues una manera, de sentarlos en la mesa, es a través de entender, por qué su patrón de interacción, no necesariamente, es el más completo. Aquí sí, además del reporte, pues tendría que ver, toda una estrategia de intervención, pero son instrumentos, como usted lo ve, bastante sencillos, que nos ayudan. La única, quizá, debilidad, es que todo está, en idioma inglés, por el momento. Y, en base a cada uno, de los diferentes perfiles, pues se genera un reporte, en donde ya se explica, con mucho detalle, cuál es el patrón de interacción, y nos da una idea, mucho más, completa de diagnóstico, de cómo eres tú, o cómo es usted. Y el tercer reporte, de este instrumento, se llama, el perfil de efectividad. Este perfil de efectividad, con el cual se completa el CET, o el conjunto de tres reportes del IEA, es un reporte en donde, después de haber utilizado esto, en muchísimas culturas, tiene muchísimos años, ya utilizándose el Simblog, más de 30, el IEA se basa, en la teoría de Simblog, esto lo vamos a explicar, a continuación. Y este es un modelo, que está académicamente validado, y también es académicamente confiable, lo utilizan grandes empresas, en Estados Unidos, así como también, la Armada de varios países, para meter orden, y para tener medidas, inclusive de disciplina, y de perfiles de liderazgo. Aquí, evidentemente, en lugar de nueve áreas, ahora lo dividimos, en las 26 variables, que representan el modelo, de conducta. Y en base a estos, 26 elementos, de comportamiento conducta, la pregunta que se contesta, es, ¿cuáles son las conductas, que usted muestra, cuando interactúa con otros? Y, por el reporte, en primera instancia, lo que genera, es un reporte, es el resultado, de cómo sale, o cómo sale uno, cómo sales tú, ¿verdad? En las 26 elementos. Aquí, estamos poniendo, algunos ejemplos, del tipo de reporte, ¿no? La flecha, lo que indica, es cómo eres tú, y la zona verde, es el rango óptimo, es decir, es donde nosotros, tenemos estadísticamente, calculado, donde se encuentran, las personas, más efectivas. En cada uno de los 26 reactivos. Entonces, se generan reportes, donde visualmente, uno puede darse cuenta, dónde está uno abajo, o en cuáles uno está pasado. Es decir, cuando la flecha está muy por arriba, de la zona verde, o cuando la flecha está muy por debajo, de esta zona verde también. Entonces, en este reporte, y en base a 26 variables, nosotros podemos decir, en cuántas estás por arriba, en cuántas estás por abajo, y en cuántas estás en rango, de las personas más efectivas, basado en 26 elementos. Y como pueden ver, en este reporte, sale otro numerito, que dice, tu potencial score de efectividad, es decir, tu índice de efectividad personal, es el 42%. Y esto, nuevamente, es un tema de alineamiento, de qué tanto están alineadas, tus 26 variables, con lo que para nosotros, es el patrón de referencia, de las 26. Y esto, repito, está académicamente validado, y es confiable el instrumento. Con este output, o con estos tres reportes, pues las personas pueden entender, no solamente cuál es su rol, cuál es su patrón de interacción, sino ahora, cuál es su perfil de efectividad, y cuál es su porcentaje de efectividad, en un número. Y esto lo puede meter a un KPI. Hay empresas en que el área de recursos humanos, utiliza este numerito, para empezar a monitorear a las personas, en términos de desarrollo de talento, proyección, promoción, como se diría, generación de la banca, del mejor segundo, de mi mano derecha, para lo que son tablas de reemplazo. Estos tres reportes, al final tienen un anexo, y este anexo, lo que nos dice es, en base a tu perfil, en base a tus resultados, esta es una serie de tips, o una serie de sugerencias, de hints, está redactado más en términos proactivos, es decir, propositivos, en términos de tú podrías hacer esto, podrías hacer esto otro, como lo pueden ver, está en inglés, pero esto ya está totalmente adaptado, a tus resultados, y esto nos ayuda, para que tú puedas ir llenando, una guía de trabajo, que se va llenando, desde el primer reporte, y te va ayudando, a ir haciendo reflexiones, que eventualmente, queremos que lleguen, a un plan de trabajo, y con ese plan de trabajo, tú puedas mejorar, tu rol, tu patrón de interacción, y tu efectividad. El IEA, tiene su sustento, en el trabajo de Robert Bales, y el sistema Simlog, que es el segundo instrumento, del que tenemos que hablar, y es un modelo sistémico, para medir efectividad, de personas, grupos, y culturas organizacionales, más de 50 años, en términos de investigación, y más de 30 años, en entornos multiculturales, y organizacionales, este es uno de los instrumentos, que se utiliza, se ha utilizado, y se utiliza, en situaciones internacionales, como por ejemplo, la parte de los estudios, de la unificación, de Sudáfrica, y en otro tipo de settings, o de entornos, verdaderamente globales, se utiliza para medir, culturas, y medir grupos, de diferentes grupos, o países, es un modelo muy interesante, y se utiliza, como ya lo mencionamos, para desarrollo de liderazgo, se puede utilizar para coaching, se puede utilizar para solución, de conflictos en relaciones, team building, lo utilizamos, también mucho para entrevistas, y que el área de RH, puede entender, cuál es la capacidad, y perfil de interacción, del candidato, así como también, para todo lo que viene siendo, la gestión, del talento, es decir, usted puede utilizar, este cuadernito, o este reporte, como otro instrumento, de los que ya utilice, para poder, llevar a cabo mejor, su reclutamiento, o el desarrollo, de sus programas internos, y porque repito, pues ya tiene indicadores, tiene KPIs, que pueden ser transversales, a toda la organización, y ayuda a subirlo, a un dashboard, o a un tablero de control, entonces, como bien lo mencionamos, si tiene diferencias, este instrumento, a un instrumento, de los que ya existen, que son muy buenos, para medir personalidad, no es suficiente, el saber que eres de un color, o que tienes un talento, o que tienes un perfil, no es suficiente, es necesario saber, cuál es el impacto, de ese perfil, en tus interacciones con otros, entonces el IEA, es un assessment, donde los resultados empiezan, cuando otros assessments, apenas terminan, esa es la magia, de este primer assessment, si usted está interesado, en hacerlo, la verdad es que, lo estamos promoviendo, muchísimo, es una cosa muy sencilla, es una cosa, que no es de un alto, no representa un alto costo, pero si quiere más informes, por favor, comunidad, arroba, kaysen.com, comunidad, arroba, kaysen.com, usted recibe su reporte, y además, o los reportes, si es que usted es gerente, director de recursos humanos, y quiere medir a 100 personas, pues automáticamente, recibe los reportes, y también tenemos, un coaching, o una retroalimentación, de cerca de una hora, en línea, donde usted solito, a la hora que quiera, puede hacerse su retroalimentación, online, entonces, este sería el primer instrumento, de los dos, que estamos manejando, regresamos entonces, a nuestros cuestionarios, nada más así, muy rápido, ¿qué le pareció este instrumento? ¿le interesaría evaluarse? o al menos, por el momento, solo le interesa conocer más de IA, le podemos mandar más información, o por el momento no, escríbanos, si yo conozco otros instrumentos, este me parece que es diferente, o igual a otros, porque esta es la información, de la voz de ustedes, que queremos escuchar, en el chat, pues escríbanos lo que usted quiera, ahorita, o después en comunidad, arrobakeysen.com, pero vamos al segundo instrumento, el segundo instrumento, se llama Simlog, tenemos repito, otros webinars, donde abordamos con mayor detalle, el uso de Simlog, tanto para personas, para equipos directivos, y para medir culturas organizacionales, el Simlog, el Simlog, de hecho, es la teoría base, del IA, sin embargo, el IA, es un instrumento, más basado en comportamientos, y más de manera personal, es decir, no hay forma, de medir la interacción, entre 10 personas, de un equipo directivo, si cada quien, se hace el IA, el instrumento anterior, pues cada quien, tiene su resultado, pero no vemos, en ningún mapa, o en ningún documento, cómo es la interacción, entre estas 10 personas, el Simlog, lo que tiene, es que tiene características, ya un poquito más avanzadas, en términos de gráficas, y de manejo estadístico, y en este sentido, bueno, pues está muy dirigido, a poder mapear, cuáles son las diferencias, en los perfiles de efectividad, de los líderes de una organización, o de los líderes, de diferentes organizaciones, si usted es un gran corporativo, y tiene, no sé, 40 empresas en todo el mundo, y quiere saber el perfil de liderazgo, de los directores de planta, pero los quisiera tener mapeados, en un solo instrumento, de manera vectorial, de manera cartesiana, este es el instrumento, el IEA, tendría los perfiles individuales, pero el Simlog, usted podría tener mapeada, la efectividad, de las 10 o 40 personas, que forman parte, de sus directivos, por planta, o sucursal, en el mundo, cuál es la efectividad, de cada persona, o miembro del equipo, podemos también mapear, esa parte, podemos generar reportes, de personalidad, reportes de efectividad, reportes de interacción, por individuo, y además, se puede hacer tipo 360, no solo lo que yo digo, de mí mismo, sino lo que dicen otras personas, también en comparación, con lo que yo digo de mí, es decir, se puede tener ya, esa parte, de dos versiones, dos visiones, subordinados, contra jefes, o yo, contra mi equipo, y también podemos medirnos, cuáles son las diferencias, en el perfil de efectividad, de los diferentes miembros, de la organización, independientemente de su personalidad, es decir, muchas veces, nosotros podemos cambiar, o aprender, que tenemos que aprender, maroma nueva, cosas nuevas, sin tener necesariamente, que cambiar nuestra personalidad, sino simple y sencillamente, entendiendo, que tenemos que aprender, a interactuar mejor, tenemos que entender, cómo tenemos que, manejar nuestro idioma, cómo manejar nuestra escucha, generosa, es decir, entonces, ya no estás hablando, de personalidad, sino de un plan, de capacitación, que el recurso humano, tiene que hacer, para que nosotros, todos, aprendamos cosas nuevas, que nos permitan ser, más efectivos, toda la investigación, del doctor Robert Bales, desde el siglo pasado, hasta principios de este siglo, basado en lo que sería, la escuela de manejo, estudio de interacciones sociales, o de procesos de interacción, es en lo que está basado, este símbolo, pero bueno, le voy a dar algunas ideas, para que vea, cuál es la diferencia, sobre todo cuando vea, los reportes, símbolo, que es un modelo sistémico, para medir la efectividad, de interacciones, entre personas, podemos medir, mapear a personas, mapear a grupos, y mapear a culturas, pero a diferencia, del IEA, genera reportes, mucho más completos, en términos de tres dimensiones, por ejemplo, genera reportes, desde diferentes perspectivas, para entender, no sólo el tipo de rol, el patrón de interacción, o la efectividad, este es el caso del IEA, del instrumento, que le platiqué anteriormente, sino que además, mapea, en un plano cartesiano, en donde las distancias, son muy exactas, mapea personas, pueden mapear equipos, equipos serían, ventas contra compras, o ventas contra producción, administración contra finanzas, podemos mapear las áreas, y también podemos mapear culturas, si usted quisiera ver, sindicalizados contra los sindicalizados, mi equipo regional del norte, contra el equipo regional del sureste, podemos mapear culturas, no solamente personas y equipos, de este método Simlog, es de donde salen, estas tres ejes, que son los que se utilizaron, en el IEA, que le platiqué anteriormente, los tres ejes, que utilice el IEA, son las tres dimensiones, de la interacción social, y son las que se utilizan, en el primer reporte, del tipo de rol, en el caso de Simlog, estos tres ejes, usted los va a ver, de manera cartesiana, no en un plano cartesiano, XY y el Z, que sería un eje de profundidad, se maneja como una gráfica de burbujas, entonces el eje X, es hacia la derecha, trabajo en equipo, y hacia la izquierda individualista, hacia arriba, estás orientado a la tarea, estás respetando la autoridad, eres un empresarial, analítico, racional, y si te vas hacia abajo, es una persona, que cuestiona el status quo, a lo mejor es una persona, muy light, no es una persona, que cuestiona el status quo, que es creativa, que es innovadora, en ningún momento, ninguno de los ejes, es bueno o malo, cada quien es como es, pero aquí podemos mapear, en base a 26 reactivos, y el eje Z, que bueno, sería un eje totalmente, de profundidad, si el circulito, está grande, quiere decir que está enfrente, y si el circulito, está pequeño, quiere decir que está al fondo, este es el eje Z, y el eje Z, lo que es el eje de dominancia, extrovertido, dominante, o introvertido, callado, pasivo, sumiso, sería la definición, entonces en base a tres ejes, voy a volver a poner la lámina, del IEA, que es esta, estos ejes del IEA, son exactamente los mismos, porque de aquí viene la teoría, del Simlog, solamente que la manera, era de medir, obviamente si se va a medir, solo a una persona, las gráficas son un poco, son diferentes, y va a haber mucha similaridad, en algunos con los del IEA, pero cuando ya mapeamos, a varias personas, las podemos tener, en un mismo campo, por ejemplo, este sería el ejemplo, de un diagrama, de un estudio individual, aquí a diferencia, del IEA, donde solamente se contesta, cuál es, cuál es mi comportamiento, en mis interacciones sociales, es decir, cómo soy, en el caso del Simlog, se contesta, el mismo cuestionario, de 26 preguntas, pero se contestan, varias veces, ¿por qué varias veces? porque se contesta, cómo soy yo, o cuáles son los valores, que yo demuestro, en mi comportamiento, cómo me gustaría, mostrarme, qué valores yo rechazo, para mí, qué ser efectivo, cómo creo, que me evaluarían, los demás, ¿verdad? y todo esto, lo comparamos, contra, nuestro patrón de referencia, es decir, la tendencia central, que conocemos, de las personas más efectivas, si usted se da cuenta, entonces, una misma persona, en su auto evaluación, en lugar de un solo reporte, lo que por lo menos tiene, son cinco reportes, ¿está bien? misma auto evaluación, desde diferentes perspectivas, por eso se llama Simlog, Multiple Level Observation of Groups, observación de una persona, desde distintos niveles, ahora, ¿cómo se ve un equipo? imagínense que usted es un director, un gerente, y lo que quiere es ver, el mapeo, de todo el equipo directivo, del gabinete, del equipo central, del equipo líder, pues, miren, este tipo de gráficas, nos ayudan a ubicar, cómo son cada uno, de los miembros, de este equipo, y de hecho, se tienen dos mapas, el mapa, de cómo todos creen que son, y el mapa, si se hiciera tipo 360, o al menos, se evaluarán entre ellos, todos contra todos, tendríamos, el otro reporte, que sería, como dicen todos que somos, y podemos comparar, el mapa, de las auto evaluaciones, con el mapa, del promedio, de lo que todos decimos, de todos, en este ejemplo, pues, usted entenderá, que no es fácil, estar lidiando, con un equipo, en donde hay unos, que son muy cordiales, pero no orientados, al resultado, otros muy orientados, al resultado, pero no cordiales, otros que son un poco, tal vez, un poco autócratas, un poco autoritarios, y otros que son, verdaderamente, cuestionadores, como deporte, que siempre están en contra, ¿cómo manejar, un equipo de estos? Si además, el área de recursos humanos, ya tiene otros assessments, y otro tipo de investigaciones, sobre su personal, sus directivos, sus gerentes, sus mandos medios, y conjuntamos, este reporte de Simblock, el plan de trabajo, que se puede hacer, con las personas, es mucho más poderoso, es decir, tenemos ya, inclusive acciones, no de desarrollo individual, sino acciones de desarrollo grupal, o acciones de desarrollo, inclusive, del equipo como directivo, o sea, como equipo central, es decir, el plan de trabajo, de un equipo gerencial, o de un equipo directivo, al igual que en el caso del IEA, salen gráficas como estas, donde podemos nosotros decir, ¿cuál es tu porcentaje de alineamiento, y cuál es tu porcentaje de efectividad? Aquí, por ejemplo, en esta tablita, aquí abajito, pueden ver ustedes, un numerito que dice 54.9, del lado izquierdo, ven ustedes, cómo salimos, o cómo salimos, en cada uno de los 26 reactivos, y la línea verde, o el área verde, es el área de las personas, más efectivas, el azul, es el área en tuya, o el área de tu equipo, o el área de tu cultura, el área azul, qué tanto están alineadas, el área azul con el área verde, es lo que se llama, el estimado de alineación, y este sería para nosotros, el porcentaje de efectividad, en este caso, este equipo, porque es un ejemplo de un equipo, está el 54.9%, si fuera la misma gráfica, para un individuo, el porcentaje de efectividad, de este individuo, es del 54.9%, es decir, esta es la teoría, que está por detrás, del IEA, en el IEA, no sale esta gráfica, simplemente sale, el puro número, pregunta número 5, vea usted, del lado derecho, donde están sus encuestas, en su organización, existen polarizaciones, o como le dicen a veces, feudos, grupitos, silos, grupos de poder, etcétera, pues decirlo, es muy fácil, los podemos medir, entonces, usted dígame, si sí, cree que sí, hay grupos en su empresa, no hay, o no sé, percibo que no hay, inciso A, inciso B, inciso C, contéstenos, en el poll, o en la encuesta, que está del lado derecho, en su chat, opción A, B o C, muchas gracias, es que interesante, les agradezco, que sean tan honestos, pero miren, todos hablamos, de que hay polarización, pero no generamos, un plan de trabajo, para resolverlo, y no lo resolvemos, porque no lo medimos, lo que no se mide, no se conoce, y lo que no se conoce, no se puede mejorar, en este caso, imagínese una empresa, donde podemos nosotros, ver los diferentes grupitos, y los podemos mapear, ¿qué le parece? No es nada más, que haya silos, porque unos son de operaciones, y otros son de compras, y otros son de ventas, puede ser, que en base a los valores, y a las conductas, que tenemos, también exista polarización, independientemente, de la función, que desempeñan, si esto además, está relacionado, o correlacionado, con la función, es decir, producción, ventas, finanzas, compras, etcétera, pues la manera, de tomar acciones, es distinto, no es lo mismo, que te digan, que estás medio gordito, que te digan, que tienes los triglicéridos, altos, los números, son importantes, y el Simlog, es un modelo, muy poderoso, para mapear, no solo a individuos, sino mapear, las interacciones, entre los individuos, es muy poderoso, para mapear grupos, y las interacciones, entre los grupos, espero que esto, vaya quedando más claro, no hay muchos instrumentos, en el mercado, que te ayuden, a medir interacciones, entonces, el IEA, nos ayuda a ver, cuál es el impacto, de tus interacciones, como individuo, el Simlog, nos ayuda a hacer lo mismo, pero ahora, para mapear, a diferentes individuos, y a diferentes grupos, si nosotros, empezáramos a ver, que hay estos, este grupitos, dentro de la organización, o dentro de nuestra, gran divisional, Latinoamérica, Norteamérica, Asia, etcétera, pues evidentemente, podemos encontrar, estas distancias, que son polarizaciones, que necesitamos unir, para hacer un equipazo, para hacer un super equipo, altamente efectivo, Simlog y Keisen, entonces, podemos encontrar, polarizaciones entre personas, y equipos, y de esta manera, poder definir estrategias de cambio, o si el equipo, ya está muy unificado, cuáles serían las estrategias, para mantenerlo unido, y enfocarnos, 100% a los resultados, para nosotros, el liderazgo, entonces, no es nada más, una característica, de una persona, sino es un proceso, social de interacción, y eso es lo que buscamos, medir con el Simlog, el Simlog mide, cómo están estas interacciones, o dinámicas de grupos, que finalmente, podríamos medir, como un liderazgo efectivo, de un conjunto de personas, un conjunto de equipos, grupos, o un conjunto de culturas, está basado entonces, y creo que esto es muy interesante, en el aprendizaje, de nuevos valores, es decir, no se busca, con estos reportes, es que tú cambies, más bien, es que tú aprendas, cosas nuevas, y entonces, tengas conductas distintas, pero tu esencia, es tu esencia, está basada, queremos, es la base unificada, para la medición, de perfiles de liderazgo, de personas, equipos, y culturas, y la verdad, es que es altamente paramétrica, el Simlog, a diferencia del IEA, que puede ser un reporte, de 30 hojas, el Simlog, que es un reporte, que en términos de volumen, es como de una pulgada, o sea, son muchas hojas, son cerca de 150 hojas, es un reporte, mucho más completo, y está basado, en un enfoque sistémico, es decir, mi posición en el mapa, cómo afecta, a las demás posiciones, del mismo mapa, del plano cartesiano, en fin, el uso de los beneficios, del Simlog, muy similar al IEA, porque es la misma teoría, para reclutamiento, para desarrollo de liderazgo, para talleres de team building, con orientación hacia efectividad, para procesos de fusión, de empresas, para mapear las dos culturas, y construir una más poderosa de ambas, medición de cultura organizacional, ¿verdad?, entre otros, es decir, se puede utilizar esto, inclusive para generar nuevos mercados, y acercarse con los clientes, corporativo uno, con el corporativo dos, finalmente, estas dos, pues básicamente, lo que nos ayudan, tanto el IEA, como el Simlog, es nada más a medir, nosotros ayudamos, a generar la estrategia, de ok, ya mediste, y ahora que sigue, sigue team building, sigue coaching, sigue planeación estratégica, sigue alineamiento estratégico, articulación, ¿qué sigue? En el caso de coaching, que es un caso muy común, sobre todo en alta dirección, pues generamos reportes como estos, o sea, no nada más reportes de texto, sino reportes con mapas, para que lo ubique, y sería el mismo caso, si fueran reportes con el IEA, desarrollo de líderes, pero no de un liderazgo efectivo, como proceso, y para nosotros es muy importante, que usted desarrolle un liderazgo efectivo, que requiere de la medición, y la retroalimentación, no solamente que se le diga a ustedes así, sino que además, este es el reporte, y lo que pudieras hacer es esto, es decir, y esto impacta de alguna forma en tus interacciones, las mediciones deben relacionarse con las mejoras e innovaciones, que se realizan en todos los niveles de la organización, y esto pues también permite demostrar la relación entre la inversión, que hace recursos humanos en formación y desarrollo, con los indicadores de negocio, con un programa de estos recursos humanos, podría estar en el dashboard, o en el tablero de control, en términos de cómo está monitoreando a las personas, o a las gerencias, o a las culturas de las diferentes plantas, o sucursales, siempre hemos dicho que lo que no se mide, no se mejora, y el reto de hoy es lograr el desarrollo, de valores que llenan estos comportamientos, hacia la efectividad, básicamente, si está usted interesado en el IEA, o le interesa el Simlog, más información, tiene algunas preguntas, por favor escríbanos, a comunidad.caisen.com, comunidad.caisen.com, si tuviera usted alguna pregunta, estamos aquí en el chat, para contestar sus dudas, y sus preguntas. Gracias.